Un nuevo Jornal Solidario por cuatro meses más, donde los que están trabajando hoy, que terminan ahora fin de mes, tienen la posibilidad de inscribirse y ser sorteados, esa va a ser la característica, y bueno, todos los que no fueron sorteados o que no tuvieron la posibilidad de trabajar, van a tener la posibilidad de participar y bueno, si tienen suerte de quedar en los puestos que todavía no están definidos, van a ser un poco menos que los que teníamos, porque se pasó de 15.000 a 10.000 el cupo, pero se suman 100 del trabajo a accesos del Mides, que van a trabajar en la Intendencia y que por estos días se están haciendo el llamado, entonces me parece que de vuelta vamos a tener otros 500 riverenses que van a poder trabajar por un montón de meses, todos en la Intendencia Rivera, y bueno, como siempre, en la medida de las posibilidades, si los recursos mejoran, de poder contratar a los mejores que se vayan destacando en cada una de esas áreas. ¿Cuánto, hoy haciendo un balance, justamente finalizando nuestra primera etapa de Jornales Solidarios, cuánto representó para el gobierno departamental en lo productivo de estos jornales? En lo productivo fue muy bueno, no solo para Rivera, sino para todo el departamento, porque tuvimos en las tres alcaldías, en 11 localidades chicas del departamento también, que fue una experiencia novedosa, que lo propusimos nosotros en el Congreso, y también es el mismo pensamiento del resto de los intendentes, o sea, ha funcionado muy bien, por eso en este caso estamos reeditando esta edición 2022, con un aporte del 20% de las intendencias, ¿verdad? 80 del gobierno, 83, 17, pero que bueno, que nos va a permitir seguir trabajando, básicamente apuntando al empleo de los jóvenes, aquellos que nunca tuvieron la experiencia laboral, bueno, apuntamos ahí, sumado eso a las pasantías que tenemos, a los convenios con cooperativas, a la cantidad de tercerizaciones que tenemos, que generan empleo en Tranqueras, en Corrales, en Bichadero, acá en Rivera también, o sea, estamos generando un montón de fuentes laborales que obviamente nunca son suficientes, pero que desde la Intendencia, con este empuje en materia de obras, ayudamos a derramar empleo en todo el departamento. Con la presencia del Congreso de Intendentes el otro día en lo que es la Expo Construcción, ¿se pudo tomar alguna idea hasta dónde sirvió participar de la misma? Bueno, por primera vez tenemos un stand allí, donde dice 19 Intendencias construyendo un país, y es así, uno mira lo que han avanzado las Intendencias en los últimos años, es increíble, porque esto que hablamos de Rivera también se repite en otros departamentos, más menos, ¿verdad? En cantidad de obras, pero en generación de empleo, de empleo genuino, porque no solo cambia la calidad de vida de la gente, en lo que significa sacarlos del barro, del agua, ¿verdad? Mejorar la iluminación, después vendrán las veredas en su momento, sino que se genera empleo directo en las empresas tercerizadas o en el personal que contrata a la Intendencia. Entonces, esas son las cosas que entre todos vamos empujando al país para salir adelante después de la pandemia. Y bueno, ahí tenemos que seguir trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional, que es el responsable de las políticas de empleo, pero lo que le decimos al Gobierno, y lo ha entendido así el presidente Luis Lacalle, es que las Intendencias somos socios estratégicos para seguir avanzando en los grandes problemas que tiene el país. ¡Gracias!